Hola amigos, hoy es domingo No Ahorita voy a cortar Ay, te odio Ok, hoy es domingo Fecha de qué? De 15, no? 15 de marzo Y estamos viniendo aquí a Walgreens Anaí Estamos viniendo a Walgreens a ver Que encontramos de bueno Por sobre todo por lo del Coronavirus, no? Que las tiendas están Vacías y todo, entonces queremos Queremos ver cómo está la cosa por aquí, ahorita voy a entrar Y voy a apagar esta cámara porque aquí a mis ojitos No le gusta, entonces vamos a ver En realidad lo que yo quería era papel de baño Porque me di cuenta Miren cómo está Me di cuenta que tengo demasiado papel Toalla Pero no tengo mucho o suficiente Papel de baño, entonces por eso vine Esto es en Walgreens Y ya como podrán ver, está en cero Productos de limpieza En cero Es poco lo que hay Y estamos hablando de Walgreens Que es una tienda súper cara Que la mayoría de gente no está comprando Con cupones Con límite y todo O sea, la gente está exagerando Yo pienso que la gente está exagerando Lo más importante es lavarse las manos siempre Y no tienen que comprar Hand sanitation, no Lo pueden hacer con jabón De casa Lavarse las manos a cada rato ¿Sí o no? No Entonces ahora Vámonos a Walmart ¿Viste el código para atrás? ¿Quieres que va a ir a checar? Ya, go Vamos a ver quién está ahorita Y le preguntamos Así están las cosas por acá, amigos Bueno, platos sí hay Y necesitamos platos Pero De allá de Walmart Entonces nos vamos Ahorita les muestro Cómo está la cosa en Walmart Hello, friends Ok, ya estoy adentro de Walmart Hoy hay más cosas que ayer Aquí donde se ven las pizzas Ayer no había ni una ¿Verdad, chicas? Y hay la marca que no compramos Porque esta es un poquito más cara Pero en la situación que estamos Vamos a tener que llevarla ¿Pizza por qué? Porque yo trabajo Y es más fácil para las niñas Entonces Ya las agarraron, ¿verdad? Entonces hoy vamos a llevar Hoy hay un poco más de cosas De lo que no encontrábamos ayer Papas también Y... Pero apenas vamos Como por el segundo pasillo Entonces vamos a seguir avanzando Hacia allá Que era donde había un pasillo Que estaba en cero Entonces vamos a ver Qué tal está todo por allá Y ahorita les muestro Y veo como... Ahorita nos encontramos Por aquí a una mujer Con la cara tapada Entonces Les digo yo a las niñas Bueno, seguro debe de ser Porque no nos quiere infectar ¿Verdad? Chicas, quiero entrar al pasillo de nosotros Aquí Bueno, digo de nosotros Porque es donde encuentro siempre El arrocito y los frijoles Miren Lo que es arroz, frijoles Se acabó por completo Miren Todavía no hay arroz Oh my gosh Miren No hay arroz Diga ¿El qué? Gravy Esos son picos Allá están Porque ahora le gusta el gravy Ok, entonces Este es donde les comentaba Que agarro siempre mis frijoles Le digo a Joel Es importante tener frijoles Porque arroz y frijoles Pues es la comida más rica del mundo mundial Y con algo así comen rápido Pero no No hay nada Oh my gosh Este es otro pasillo Miren Está empty 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 Acuéstate a dormir allá adentro Está grabando Anaís Oh, stop it Stop that Sí, la gente La gente realmente está actuando como loca Yo sinceramente no vengo por Así por comprar a lo loco Y vengo por comprar cositas Comidas fáciles para las niñas Porque como no hay escuela Entonces pues Eso me pasa a perjudicar a mí Porque las niñas Van a estar tragando Todo el día en la casa ¿Tienes? Sí, tú Oh, man Stop Miren cómo está todo eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, sorry, mamá No, este pasillo está lleno Que es el pasillo para los condimentos Para hornar Todo esto está lleno Martín Este pasillo está lleno Bueno, ni tanto Vamos al área del papel Del quita-caquita Oh, my God ¿Qué? No hay agua Ni una botella de agua Espero que el pasillo del alcohol esté lleno No quiero grabar la gente Porque no quiero que me digan nada No hay jugos Bueno Hay, pero no Como se acostumbra Los pasillos están vacíos La gente se ha llevado todo La gente está quedando loca Sinceramente O es el fin del mundo Que se aproxima Todo esto realmente es bíblico Está escrito en las escrituras Que todas estas cosas se van a ver Espero que no sea el fin del mundo Porque todavía tengo muchas cosas por hacer Bueno, aquí están las bebidas alcohólicas Qué bueno que siguen Y vamos a tener que llevar una Hanai Ya que no hay agua ¿Qué? El qué Ok, vamos al pasillo del cereal Es que es obvio que se va a quedar sin cereal Como les digo Pancakes Exacto Porque los niños van a estar en casa todo este tiempo Entonces es lógico Que todas estas comidas fáciles se van luego, luego Pero qué exagerado Cómo se ha acabado todo Oh my god Si ayer que vinimos estaba todavía un poco Mira, todo esto es en un Walmart Mira, los quesos Miran Es increíble Pero más que todo yo digo que es por Porque si entramos en una cuarentena En determinada hora No podremos andar en la calle De esos, mami De esos que agarraste ayer No 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 Ahí está Entonces Esa es la razón, yo creo Por la que la gente se pone loca a comprar comida Hello amigos Hoy es jueves ¿Qué fecha es hoy? Jueves 19 Jueves 19 De marzo El otro día andaba grabando yo aquí en En Walmart Era domingo Pero tuve una emergencia Y me tuve que ir Así es de que ya no pude seguir grabando Uh, ya hay arroz Agarra Y encontré arroz ahorita Porque sigue vacío todo esto Miren Ahorita lo voy a enseñar Todo esto está vacío Aquí que hay De esta carne Yo ya llevé Tres paquetes Entonces no quiero llevar más Vamos a ver aquí Ay no Dios mío Nada de pollo Que es la carne más barata Esto Es muy buenísimo Eso no me interesa Solo cosas que no Eso no me interesa Eso no me interesa Eso no me interesa Eso no me interesa Eso no me interesa